a estos dos muchachos que son nuestra máxima representación de acá del municipio Hoy por Hoy. También la tarde de hoy quiero invitar acá a don David, a don David Cucú. Es un hombre que nos está dando un ejemplo, que yo espero que la juventud pueda invitar este ejemplo que don David nos está demostrando. Como atleta yo lo admiro, son 80 años, 80 años de vida y hoy hemos sacado a don David en muy buenas condiciones después de haber corrido 15 kilómetros. Don David, en nombre de la municipalidad y en lo personal quiero felicitarlo. Usted es un gran ejemplo para la juventud. Deseo que Dios le siga dando salud y seguramente nos seguiremos viendo en la carretera en los próximos años. Quiero entregarle en nombre de la municipalidad un reconocimiento para que le sirva y decirle siga adelante don David. Es un gran gusto poder tenerlo la tarde de acá con nosotros. Gracias don David. Aplausos para don David, que es un gran ejemplo de acá en nuestro municipio. Entonces le damos las palabras a don David para este público. Gracias señor alcalde. Mi palabra es agradecerle al pueblo de Patún que siempre me han apoyado, me han mirampado el ánimo y por eso, por esa alegría es que me voy a correr. Gracias, gracias también al señor alcalde, no le pude saber cómo me ha dicho que me debería entrevistar cuál era mi secreto. Cuando me queda, cuando me queda, me he dicho que Dios me ha protestado, ¿verdad? Y entonces me puede. Muchas gracias don David. La única gracias. Muy bien, voy a dejar de pedirme el secreto porque quiero correr también cuando estén los 80 años don David. Muchas gracias. Buenas tardes don David. Muy amable. Muchas gracias. Gracias, gracias.